Gracias. 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 ¿Se ha quedado pendiente una? Creo que usted estaba al día, ¿verdad? Ya. Vaya. ¿A quién le toca el task? ¿Cómo se llama? One on one. Ahora, no he revisado aún. Ya vamos a ver. Hello, Mr. Mr. Aarón. ¿Está Mr. Aarón? ¿Está Mr. Aarón? Sector nueve, Mr. Aarón. No. No. Diez va. Sí. Yo aquí estoy en el sector seis de Nuestra Señora de Los Ángeles. Sí, bueno. Sí, bueno. No, no. No, no. No, no, no. Sí, bueno. No. Se murió Toñito Ahí lo enterramos Nosotros ¿Recordás de Don Toñito? Sí, sí Se tiene un año Y el papá de Vicky Sí, sí, me acuerdo Y la mamá la enterramos allá La niña Cid La enterramos ahí mismo Padre En las parcelas Pero nunca fueron Arreglar puestos y les dije Que arreglábamos ahí Y van a avisar A ver cuándo van a llegar Mal esa camisa Del Barça No, me estamos parados Barcelonistas Echándose el café Echándose el café Wilmer ¿Cómo estamos? ¿Cómo estábamos aquí esperando? Estamos con todos los poderes Ahí está Ahí está Haciendo la tarea Estoy todavía Ah, sí Quedó pendiente La de ayer Yo ya la entregué Voy a ver si El techo Good evening Good evening Good evening ¿Quién apareció? Bienvenidos todos Vamos a Hoy tenemos la clase Número 14 Si no me equivoco Ok Vamos a Esperar quizás Uno Un minuto más Para los compañeros Que aún están ingresando Vamos a tomar la asistencia Este día vamos a Vamos a dar un repaso De la unidad Tres Ok Repasa la unidad tres Significa que usted ya puede Empezar a realizar La evaluación O la tarea Número tres Que se encuentra En la plataforma También Hasta esta Hasta esta fecha Usted tiene que haber Revisado la evaluación Uno Dos Y tres Y el Mi 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 Dos Tres Tareas En un Solo Día Así que puede ir Diversificando su Tiempo Que ahora puede Iniciar Los que ya Realizaron Sus dos Actividades Pueden iniciar A realizar Su actividad Número tres Para estar al Día Y también Los que aún No han Revisado Realizado El Mi Term Pues Pueden Iniciar Ahí la Tarea Tres Dice Y la Tarea Tres Si Yo la Revisé Y Y Puedes Que La Mande Pero Ya Voy A Revisar Bien Ok Excelente Por Ejemplo Los que Ya Realizaron El Mi Term Son Mr. Alexander Aron Miss Brenda Miss Carolina Mr. Edgar Mr. Elvin Estamos Pendiente Con Mr. Ever Ortiz Con El Mi Term Y Finalizar La Tarea Dos Y Realizar La Tarea Tres Miss Heidi Ya Realizó Su Tarea Uno Dos Y Tres Y Ahorita Inició La Tarea Cuatro Excelente Ya También Realizó El Mi Term Mr. Nicolás Ya Está Al Día Con Sus Tres Tareas Y El Mi Term También Y Con El Caso de Mr. José Isaac Gómez Hace Falta El Tarea Dos Con Mr. Juan Alberto También Estamos Al Día Juan Ricardo Alvarenga También Ya Está Al Día Con Sus Tareas Y El Mi Term Mr. Juan Ricardo Juan Ricardo Ya Tiene La Tarea Uno La Tarea Dos Ya Finalizó Su Mi Term También Miss Kenia También La Tarea Uno Dos Y Tres Y El Mi Term Excelente Con Miss Maritza Ya Realizó La Tarea Uno La Dos Solo Le Hace Falta Realizar El Me Term E Iniciar La Tarea Tres Con Miss Nora Estamos Al Día Las Tres Actividades Y El Me Term En El Caso De Mi Ronald Alexis Gómez La Tarea Uno Y Dos Y El Me Term Ya Tarea Con Mr. Samuel Ya Se Puso Al Día Con Sus Tres Tareas Y El Me Term Mi Sandra Quintanilla Ella Le Hace Tarea Dos Y El Me Term Mi Tony Ya Está Día Con Sus Cuatro Actividades Las Tres Tareas Y El Me Term Y Mr. Wilmer También Sus Tareas Y El Me Term Entonces Para estar Al día Hasta esta fecha Tenía que haber tenido Tarea Uno Y Dos Y El Me Term Si Ya Tenía Tarea Uno Y Dos Puede Realizar O Ya Puede Empezar A Hacer La Tarea Tres Así Que Agradecer A Todos Los Estudiantes Que Ya Están Al Día Con Sus Actividades Recuerden Que Esta Es Parte De Su Evaluación Y También Insafor Toma En Cuenta Esta También Las Tareas Los Exámenes Y La Encuesta Entonces Todos Esos Elementos Entonces Puede Ir Avanzando En La Tarea Tres Para Que No Se Le Acumule Con La Tarea Tres Cuatro Y El Examen Final Así Que No Si Hay Alguna Pregunta Con Respecto A Las Tareas Teacher Dígame Este En La Tres Este No Hubo Inconveniente Con Una Tarea Pues A mí me Aparece Que Ya La Inició Va Pues Si Ok Bueno Vamos A Iniciar Con La Toma De Asistencia De Tender List Today Friday 24 Mr. Alexander Aron Present Teacher Thank you Miss Brenda Present Carlos Alberto Segura Martínez Carolina Leonor Cardona De Alvarado Present Teacher Thank you Mr. Edgar José Cruz Amaya Present Thank you Sir Mr. Elvin Alexander Alvarado Díaz Present Teacher Thank you Ever Ever Giovanni Ortiz Lady Marisol Menjiva López Present Thank you José Nicolás García Maravilla Juan Alberto Rivas Juan Ricardo Albarenga Alas Juan Ricardo Menedemo Delgado Vásquez Present Teacher Kenia Rebeca Navarro Medrano Maritza Reyes López Nora Lissette Present Teacher Ronald Alexis Gómez Mendoza Samuel Isidro Tejada Anaya Present Teacher Thank you Sandra Quintanilla Solano Mr. Miss Sonia Present Teacher Mr. Wilmer Present Josué Isaac Silvia Patricia Okay Excellent Okay Acá Haciendo Un poco Un poco De repaso Sobre El vocabulario Que estudiamos El día De ayer Tenemos Guidelines Guidelines Okay Guidelines Dijimos Que son Reglas O Regulations También Pueden Ser Como Policy Guidelines Como lineamientos Que se le Pueden Dar En Un Trabajo Y Por ejemplo Si le dicen Tiene que Ingresar A esta Hora Salir A esta Hora Son Guidelines Lineamientos Regulaciones O Reglas Regards Do you remember This word Regards 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 Okay For example When you Ended up Your email Cuando finaliza Su email Okay Usualmente Escribimos Best regards O únicamente Regards Y Está relacionado O un sinónimo De Cuando decimos Best wishes They used to express Friendliness In greeting Especially Especially At the end Of Letters Okay También Si usted Escribe Una carta A alguien También puede Escribir Esta palabra Al final Okay Como unante Al final Y puede Escribir Regards O The best Regards Okay También Be polite 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 Está relacionado Por ejemplo Con esas Cuando somos Educados Okay Y utilizamos Esas magical words Por ejemplo Please Excuse me Thank you Hello Que son Palabras Relacionados A polite Que es Educado Okay Por fe Polite Okay También tenemos Late comer Late comer Late comer Late comer Y por ejemplo Cuando Se nos hace Una costumbre Okay De llegar tarde A los lugares Entonces Le podemos decir Late comer Late comer Late comer Y también tenemos Thank you I'm sorry Please Excuse me Okay Okay Good night T-shirt President Juan Alberto Rivas Okay Ayer vimos Una Una palabra ¿A cuál Palabra Cree que Está relacionada Thank you I'm sorry Please Excuse me Etiquette Etiquette Sí está Bastante Relacionada Etiquette Gracias Es un favor Es un Excuse Un favor Bartitza Excuse me Por ejemplo Son palabras Que utilizamos Cuando queremos Ser Cortes Okay El Okay La Por ejemplo Esas Todas esas Palabritas Thank you Excuse me Son manners 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 Okay Como modales Puede ser Como modales Manners Okay Muy bien El día de ayer Tuvimos Okay Esta pequeña Lectura Okay Y vamos a pedirle A algunos Cuantos Compañeros Que nos ayuden En la lectura Vamos a Iniciar con Mr. Wilmer Let's see There are many Workplace Etiquette Guidelines But the most Important Is to be Punctured To your Office If you are Laced Because you Had An emergency That's Okay Excellent Continue Miss Carolina Okay However Habitual However Habitual Adcomers Are never Apreciated Apreciated In Any Organization If You If You get Do To To Your Office On Time You Show That You Are Responsible And You Respect To The Organization Session The Organization Excellent Okay Appreciate 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 Excellent Appreciate Appreciate Vamos a Continuar Con Mr. Alexander Please If you know Thank you Okay Let's Continue With Jesus Okay And Do Here Miss Brenda Please Etiquette Is Also Is Also Important When You Have To Communicate With Employees Or Clients In Any Part Of The World In The In This Case It Is Necessary To Have Good Knowledge Of The Workplace Email Educate Of Other Countries Excellent Very Good Okay Miss Marisol Please Okay In The In The Official Email You Need To Mention The So Clearly In The In Be Concise Cancel Concise You Concise You You Need To In Include In The Imports The 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 Day You Should Use Forma And The Primarily For Language For Email Thank Thank You Okay Miss Nora Please Miss Nora Okay How about Mr. Ronald Gomez Can Hello Can Can I Can lo que está en azul por favor En addition knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential we have to speak on the telephone at some point during our daily work Excellent, thank you very much Mr Ok, Mr. Edgar José Cruz Be polite when you talk to your employers or supervisors listen to what they say carefully and do not interrupt be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretations Excellent, here employees Employees Ok, thank you very much How about Ms. Sonia please Ok etiquette guidelines are important even when you are celebrating with your co-workers if you get a call when you are eating say excuse me and then we'll save the call don't don't talk loudly while eating and remember to close your mouth when you chew Excellent when you chew very good very good you have you have improved a lot Ok, how about Mr. Juan Ricardo Ricardo Menedemo Jules Chou Remember Tai Jules We are Haver Haver and Mañaner A Reggae Observación Poli Ving Entiquette Pidelines Can play a very vital role from a tune Excellent Very good Ok What What guidelines did you find in the reading For example For example For example For example This but the most Ok ¿Qué reglas de etiqueta encontramos? Is to be puntual to your office Ok be puntual to your office and if you are late what do we have to do Esta tarde If you are late because you have an emergency emergency that it's ok Thank you Good job Ok Another etiquette guideline that you found You should use formal and not to my language Excellent Very good Mr. Alexander You should use formal language right Ok Thank you Ms. Sonia did you find any etiquette guideline People like when you talk Ok Good Excellent Ok And if we are eating and we receive a phone call what do we have to do If we are eating and we receive a phone call what do we have to do Si Estamos comiendo Excuse me Y nos llaman ¿Qué hacemos? Excuse me Ah Good And they receive the call Excellent You have to say hey excuse me and then you answer the call Muy bien Carolina Ok ¿Qué pasa a la hora por ejemplo donde dice chew Masticar Ok Do not talk loudly while Eating No hay que hablar demasiado fuerte cuando se está comiendo You remember to close your mouth when you chew Ok Muy bien Tuvimos esta pequeña quiz If you know you are late you should Number One Call the person you report Number Two What is a tip to apply in official emails Express the subject clearly Excellent Three Which is not good etiquette when talking on the phone Interrupt the other speaker Interrupt the other speaker If you receive call while you are eating with coworker you should Leave table and answer the call Excellent Leave the table and answer the call Ok Excelente Vamos a realizar una actividad En este caso usted va a crear las las los lineamientos los guidelines dice que usted está a cargo de un grupo que va a visitar otra compañía para hacer alianza Ok entonces tiene que escribir algunas algún manual bueno tiene que escribir un pequeño manual con etiquetas para sus compañeros la número uno como ejemplo está acá lo dice greet everyone in the facilities entonces usted tiene que crear cinco más cinco guidelines etiquette cinco normas de comportamiento en esa visita a la otra compañía que se va a tener ¿está clara esta actividad? Ok lo voy a repetir dice que usted va a estar a cargo de un grupo que va a ir a visitar otra compañía para hacer una alianza entonces tiene que escribir un pequeño manual de etiqueta para sus colegas y la número uno que hasta acá dice greet everyone in the facilities hay que saludar a todos entonces usted tiene que crear cinco más cinco etiquette guidelines ok que van a ir enfocadas a sus compañeros únicamente cinco ok como se tienen que comportar qué acciones deben de ser ellos y cómo deben de comportarse ok how they behavior ok vamos a ok ok Gracias. 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 Hola, Miss. No han ingresado su compañero. Ahorita le ayudo. Ok. Teachery tenía problemas con el audio y el video. No podía activarlo. Ok. No se preocupe, Miss. Yo ya había leído su mensaje. Ah, ok. Gracias por reportar también. Porque está ahí presente. No, no se preocupe. Y aquí tenemos... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Sería usar un tono moderado, creo, ¿verdad? Sí. Ajá, a la hora de hablar. Y es, collaborate with others. Ajá, vi, quiero ver, colaborador. ¿Cómo se dice? Collaborate. ¿Cómo se dice? ¿Colaborar con los demás co-workers? No, o solo colaborar. ¿Ah? Collaborate. 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 To help. With others. Vamos a ver, y de ahí otro. Otro, 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 otro. Estoy pensando. Collaborate with others. Ajá, collaborate with others. Ah, ya sé, llamar por su nombre a a los compañeros, no por apodo, pero. Ok, sería. Sería, don't say nicknames. Don't say nicknames. 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 Nickname. Ok. De ahí el otro podría ser. hay en algunos trabajos yo conozco la gente que se come la comida de otros cuando lo guardan en la refrigeradora si es real es real pudiéramos poner eso podría ser contado como regla de etiqueta si respect others others respect others other things vamos a ver respect other things quiero ver cuál otro llamarles por sus nombres colaborar con los demás respetar ya sé no decir con información y un trato tratar con todos y dar una buena impresión para dar una buena impresión hablar con un vocabulario adecuado respetar las políticas y lineamientos internos de la empresa visitada y la número uno que era saludar a todos que dijo usted no la pasaron en el ejemplo son cinco aparte del ejemplo o en la del ejemplo entonces serían seis son cinco únicamente como ya se ha hecho una solo cuatro más solo cinco más ah cinco más esas son seis pero como ya se ha hecho una entonces vamos a ver el número seis sería el número seis no sería como este no hacer bromas no hacer bromas entre los compañeros o seguir follow a professional environment o a professional professional behavior ah por eso un comportamiento profesional ajá a este vestir adecuado a la ocasión hola sí bueno también puede ser hello vestir adecuado a la ocasión vestir ah respect dress code respect respect the dress code ajá exacto lo no s o as o a as ¿Cuál decíamos que era el 6? Vestimenta, ¿verdad? Respetar vestimiento Lo que también dijo, bueno, este chamayo De profesional ¿Cómo así? Behavior Profesional behavior Comportamiento Okay, I hope you finish this activity. Okay, let's start with means Brenda's group. The second is speak responsibly And third word for Maldre Hello I'm sorry, I can't hear you Hello Hello Okay, solo yo no la escucho O los demás tampoco la escuchan Sí, yo sí la escucho Sí, la escucho No, tampoco ni a usted, la escucho, mi Carolina Yo la escucho ¿Le vamos a hacer una bulla? Será su Hoy todos estamos Sí, de escucho, sí se escucha Ustedes a mí me escuchan Yo he escucho Sí, pero yo a ustedes, ¿no? Sí, sí ¿Me escucho, teacher? Alguien más que tome el rol del teacher Y mis Carolina escucha a mis Brenda ¿Sí? Sí, todos la escuchamos Entonces yo sé El que no lo escucha Vamos a ver Ahora sí Es que mire íbamos a poner un profesor suplente en lo que usted no estaba ahí Carolina iba a ser No, usted Aaron Usted iba a ser Disculpa Ya había pasado pero ya lo resolvimos gracias a Dios Vamos a continuar entonces con Mis prendas Participación, por favor O Mis a Wilma, no sé Ladies first Ladies first, ok Speak responsable And wear formal dress Four, take care of the place Five, don't spit on the floor And six, safe security measure Excellent They don't spit it out on the floor The floor The floor, good Thank you Okay, so Mr. Alexander Or Ms. Juan Alberto Arriba If the professional said There will be permission Take everyone with respect Thank you very much Thank you very much Excellent, Mr. And now Mr. Elvin Or Mr. Ronald And me, teacher Thank you Thank you Leave a good image Of the company They represent Okay Good Mr. Elvin Thank you for your participation I was calling Good morning Ms. Kenia And Ms. Maritza Volunteer Okay, Ms. Kenia Thank you very much Okay, Ms. Kenia Be respectful white co-worker Take a good presentation Be punctual white workhorse May organize that meeting Use the uniform properly 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 Excellent Okay Properly Excelente, Ms. Vamos con el grupo de Ms. Carolina Oh, Mr. Samuel Isidro Samuel, 50-50 Okay Don't say nicknames Be respectful when you talk with them And respect other things Okay Don't use rude language Respect co-workers And collaborate Collaborate With others Okay, good Excellent, Ms. Okay And finally One other list Group Ms. Sonia Or Mr. Juan Ricardo Okay, teacher And Always say hello When you arrive Be punctual Be polite When you speak To other people Always give thanks Don't chat In a meeting And Don't interrupt Other people When they Okay Thank you, Ms. Excellent Okay Muy bien Ahora Vamos a Vamos a Recordar Dos estructuras Muy importantes Que ya Les estudiamos Con anterioridad Okay Y Ahora vamos a Practicar un poco We're going to Practice a little bit About present Simple present And Simple past Okay En todas Estas oraciones Se encuentra El presente Simple Y el Simple past Entonces Tiene que Colocar el verbo En su Tiempo Dramatical ¿Cómo lo va a Descubrir Si es presente O pasado? Pues hay que leer El contexto Hay que leer La oración Recuerden Las Time Expression Las Impresiones De tiempo Por ejemplo Right now Va a decir Es presente Si dice Two days ago Last month Esas expresiones Del pasado Simple Entonces vamos a Tener esta pequeña Práctica Si gusta Solo que Escriban Las Respuestas Okay Vamos a Identificar Pasado Simple Y Presente Simple Simple Present Simple Past Okay Vamos a Trabajar En Tríos ¿Cómo esta Actividad? We're going to Work In Tríos Okay There We go Okay We're going to We're going to We're going to Gracias. 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 Entonces la primera es, she went to Australia in 1994 and she liked, and she liked it very much. Australia. El primero es, went. Went. Yeah. Yeah. My father usually, usually likes his stick. My father usually likes his stick well done. La segunda es, simple present, likes. Solo se le agrega la S al verbo. Like. Uh-huh. Likes. La tercera es, the dog. Eight. 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 diagnostics. The third. Ah, no. And it's the fourth. The fourth is, the policeman talked to the Bulgarden yesterday. de estar often see her mother but they never speak to me speak speak but there we need in the fourth we need to put in participle speak 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 you're speaking to me está hablando conmigo simple present simple es speak entonces con ese speaks ah si es cierto después de dos horas entonces sería es poco es poco es poco game speak spill smoke permítanme zonas regulares smoke snow study todo 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 es poco 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 ajá dice de canguro algo al siempre está con su bebé carrie sería aquí verdad carrie 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 ajá sería y ese verdad niños carrie es carrie es ve que sí simple ok carrie es baby carrie es carrie es carrie es carrie el otro my friend my friend talk i love Todo el día Jemaine The supermarket Last week En pasado Pero el anterior No va a quedar como Talk o Talker No, no Sin la ed My friend talks a lot Every day The man To the super Drop I had the man drop To the supermarket Last weekend Okay My brother For England Last week En pasado Left Left My brothers Left For England My sisters Leave I don't like That man Because he Love 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 Espérense Me perdí Por estar Demetida Oyendo Lo que no Me importa En My sister Quedamos En My sister Lives Así Así como Así como Está Vaya La otra Es I don't like That man Because He often Love Love Eso No Lo Tengo Dejemos La Creo Que Love Creo Que Si Va Solo Con Love 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 No Me Gusta That Name Because He Often No 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 Ajá Ya le Digo Ajá 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 Ah Se Ríe Love Ah Reír No Me Gusta Que Love Love Así Como Está Si No En la otra Her Sister Never Smoked Nunca O sea Como Que No Está Hablando Ni De Pasado Ni De Presento No Como No Es Simple S Sister Never Smokes Con S Smokes Smokes Lips Lips En la otra Igual Porque Está Hablando De 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 Una Mascota De Un Animal Lips 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 Pero Pero Es Lips Termina Con ese Al final Ticat Usual Si Si con ese Al final Ok Vaya Nos vamos a sacar Diez Creo yo Descargué Unos Unos Verbos Yo creo Que están Más o menos Quiero ver Se lo voy a mandar Pero Dice Que son Unos Que son Más Los más Comunes Ajá El Isidro Porque Como él No está En el Grupo Anda De Renuente Si Es Que Me Cuando Si me Metí En un Grupo Pero Estaba Viendo Que El Grupo Anterior Nombre Ajá Ya no Me Ya no El El Inglés Ah Ah All All right We're Going to Practice Okay Number One She Went She Went Okay My father Usually Like Likes 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 At Eight 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 The policeman Take Talk 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 Okay Talk 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 The kangaroo always carries me. My friend talks a lot every day. The man drove. My brothers left. My sister live. My sisters live. I don't like that man because he often laughs. Her sister never smokes or smokes. Live. The cat usually? Live. 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 Here you have the answers. Check it out if you have correct them. Let's see here. I knew it was yes. 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 Okay. 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 Now, let's go to the manual. The manual. The student book. Let's go to the page 37. 37. 37. Okay. This page. Okay. Okay. And we have. We need to look for etiquette. Guidelines. Collide. Manners. Regards. Punctual. Latecomer. Behavior. Salutation. Subject. Okay. Okay. Vamos a realizar este ejercicio. Okay. Una vez finalice. Okay. Solo. Puede decir. Teacher. Finish. O me puede escribir al chat. Finish. Okay. 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 No. Okay. Mr. Arum. Gracias. 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 Ok, that was super fast, thank you very much. Ok, vamos a esperar que la mayoría de nuestros compañeros finalicen para resolver. Gracias. 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 Ok, si no has finalizado, tranquilo. Ok, haganlo con calma. Finiste, teacher. Gracias, maestro. Finiste, teacher. Thank you. Finiste, teacher. No hay algo. Gracias. Finiste, teacher. Thank you, Mr. Helping. Finiste, teacher. Gracias. Gracias. ¿Mis Kenia también? Me hablo tres, me faltan. Ok, ya casi entonces. Finish. Juan Ricardo. Muy bien. Finish teacher. Coluna me hizo falta. Finish. Ok, vamos a iniciar. Ok, usted va a indicar. Subject. 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 Puntual. 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 De aquí abajo. De aquí abajo. De aquí abajo. De abajo. En la segunda pesca. En la segunda línea. En la segunda línea hasta el final. Creo que algunos de ustedes pueden editar el documento. Así que si pueden marcarlo también. No se preocupen. Vamos a ir. Vamos a ir para. Ahí a la. Ahí está. Ahí está. A la par de Godline, está Salutation. Y a la par de Salutation, está Etiquette. Etiquette, exacto. Polite, está aquí. Polite, está aquí. No he estado. No he estado. Etiquette. Dicen todas, ¿verdad? Polite. Uno, dos, tres, 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 tres. Sí, sí, ya están. Solo que esta palabra no sé cuál es. ¿Cuál, teacher? De abajo, hacia arriba. Ok, excelente. Muchas gracias por su ayuda. Excelente. Excelente. Ok, ahora vamos a corregir y encontrar errores. Ok, encontrar y corregir errores. Would you mind? Recuerde. Could you. Ok. Tenemos cinco horas, y entonces podemos buscar los errores y corregir. Would you mind moving your car? Would you mind moving your car? It's broken mine. You could fill in this court's order. Would you send in this invitation to your assistant? Would you mind ordering something to eat? No, 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 no. No, no, no. Ok, vamos a... Le voy a dar tiempo para que puedan trabajar aquí en la sala principal. Cuando... Vamos a dar... ¿Les parece cinco minutos para un minuto por cada oración? Yes. Ok, vamos entonces. Ok. Ok. Sobre la número tres, teacher. Ok. 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 Gracias. 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 Thank you. Not yet. Almost. ¿Miss Carolina? ¿Finish? ¿Finish? Ok, Miss Sonia, ¿She finishes? ¿Mr. Alexander? Ok, vamos a resolverlo, no se preocupa. Vamos con Ok, la número uno, ¿Cuál es el error que encontrarán? Número uno, ¿Would you mind moving your car? No, ninguna. No hay error, ok. Número dos, ¿You could feel this port's odor? ¿Would you feel? ¿Would you feel? ¿Would you feel? ¿Would you feel? Ok, ¿Would you send in this invitation to your assistant? ¿Would you mind? ¿Would you mind? ¿Would you move your mind? ¿Would you mind? ¿Would you mind? Ok, ¿Would you mind ordering something to eat? ¿Es there any mistake? ¿O it is correct? It's okay. Correct. Five. ¿Could you come in earlier tomorrow? ¿Could you come in earlier tomorrow? ¿Would you come? ¿Could you come? Ok, could you come? Excelente. ¿Hay alguna pregunta en la primera parte? ¿En la primera parte? ¿En la primera parte? Podría ser, ¿Would you send this invitation? Exacto. También puede ser, ¿Would you? Ah, lo que pasa es como aquí, ¿Estamos haciendo to mind or could you? Pero es cierto mismo. Podemos decir, ¿Would you send this invitation to your assistant? Ok, thank you. Ok, ahora vamos al ejercicio. Vamos al ejercicio cuatro. Select the most appropriate answer for the question below. Select the most appropriate answer for the question below. No problem. Ok, vamos a realizar, vamos a realizar el ejercicio cuatro y el ejercicio cinco. En el ejercicio cinco tiene que escribir Suggestion about the following behavior como recomendaciones acerca del comportamiento. Por ejemplo, Sarah never stopped chatting on the phone when we have lunch. Que ella nunca se detiene con el celular en la mano cuando están teniendo, cuando están comiendo, cuando están teniendo el almuerzo. Entonces tienen que escribir ¿Qué le sugiere? Ok. Like Sarah should or shouldn't. Ok, lo vamos a realizar en trios. Ok, you will have time to work in these activities. y y y y y y y y y Gracias. Entonces sería, yes, I'm good. Number one, good to me, turning the left, um. Siento que pueda más la A. No problem. No, estamos en a tu. Call to order something to eat, please. Yes, I could. Call to order something to eat. For me, B? Ah, no, yes, I could. Call to order something to eat. Call to order something to eat. Number three, could you reset records? More jumbo paper clips, please. Call to order something to eat. Call to order something to eat. B. En la forcería B. Un, un. Un, un. Un, un. 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ajá, para mí eso. Ajá. Y de ahí vamos al ejercicio 5. ¿Vamos a hacer el 5? Sí. Sí, Miss. Sí. 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 Sí, Miss. Tiene que escribirlas. Sí. 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 use my bones that work yes so puede entrar a la cámara porque podría ser I shouldn't use the cell phone at lunch ah si no usar el teléfono en horas de almuerzo no debería I shouldn't use the cell phone at lunch pero Carolina no está hablando de usted sino que de ella entonces sería she shouldn't she shouldn't she shouldn't ajá ok ok ajá sería she shouldn't pero es que no era lo mismo de decir should not no era lo mismo pero usualmente se utiliza la contracción shouldn't ah si es cierto shouldn't ah gracias teacher shouldn't use them si en la hora de hablar se utilizan malas las contracciones que la completa she shouldn't she shouldn't use cell phone cell phone the cell phone the cell phone her cell phone her cell phone su teléfono their cell phone ah si 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 their cell phone in ours lunch my boss does like walk to my desk wing he needs something he should ask me from his desk no no hace o no le gusta no le gusta caminar caminar a mi a mi escritorio a mi escritorio cuando él necesita cuando él lo necesita él me grita él me grita ah él me grita dice ahí donde dice ajá de que Pedro pica piedra ahí ahí donde dice he should add me from his desk entonces 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 sería sería he he sería he 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 shouldn't es que usted le diría algo a su jefe para que para que si podemos utilizar el 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 porque está hablando de mi jefe ahí le podemos decir todo lo que queramos carolina ahí le puedo ah porque usted nunca me vio una vez porque me peleé con la llane porque me hablo mal yo le hablé a mi jefe y capaz me echaba a la calle en el mi estaba bien enojado hay mujeres empoderadas no pero es que había razón no lo dije de una forma sino que le dije tú no me debes de hablar así porque yo a ti no te recibo así así que no me hables así porque yo te puedo alzar la voz y no te va a gustar me fui a encerrar al baño como cinco minutos para que me bajara la cólera y todavía sigue ahí sí pero no me gritan y yo le grito a ella y es su jefa es mi jefa pero es mi amiga también ah o sea que son son ok no somos partners somos partners sisters partners sisters confident está bueno todo lo que todo lo que termina enero ajá vaya bueno ya no sigue vaya mire entonces la respuesta ahí sería que le recomiendo o no debería no debería ajá debería le hay show que tenga más paciencia ahí yo solo le he puesto que no debe gritar o le recomiendo recomendaría recomendarle que hable con su jefe él debería él debería pongamos así él he he show he show he show he show use the telephone sería ahí no estamos en el teléfono estamos en el grito my boss sí pero desde que le grite que use el teléfono ajá pero yo en lugar de poner he boss porque ajá yo lo he puesto my boss show como como yo he puesto my boss show más él debería bajar la voz ajá él debería bajar la voz algo fácil porque es que debemos de poner algo fácil porque no podemos estar pronunciando tantas palabras difíciles pero lo que recomendaría es que utilices Miss Marisol tiene ahí fobia con la pronunciación no hay fobia teacher es que sería hay show recomendación de voz uses de de teléfono y show y usted como lo puso maría es que si juan alberto mucho no nos cabe no tenemos el espacio no es que es muy difícil es que juan alberto usa palabras bien difíciles muy largo también tantas explicaciones conciso al grano no me grite ya salud pues patitas a la calle tenga su finiquito le van a pues sí Maric ¿cómo le puso usted? espérenme ya le digo es que yo le puse my boss should should must no should lower the voice no sé cómo se dice lower ay 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 carolina le podemos poner como dice que no 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 le gusta caminar de su oficina de escritorio ajá deberíamos de ponerle debe de caminar para bajar de peso exercise pone más y le pone más palabras vaya había más palabras le está poniendo cabal cabal tiene razón he 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 show teachers escucha bien que ponga he should don't showed at me pero es que no tiene que decir should don't es shouldn't shouldn't ajá he shouldn't shout at me shout es gritar or yell at me he shouldn't shout or yell una de las dos opciones ¿cuál le gusta más miss mares shout or yell ay teacher ninguna porque ninguna persona sorry ninguna shout for me shout jimena and susan take money selfies when they are working hay muchas fotos se toman a la hora del trabajo entonces i show more concentration in the world should be more concentrate ellas pongámosle si they they shouldn't they shouldn't ajá they shouldn't concentration me dijo gratis they shouldn't be concentration in the world yes on the job a ver cómo sería ellas siempre ellas they sí they ajá they they shouldn't they shouldn't be concentration in the world paulo post the thing no a good time in his office door so his time does not talk to him dice que él escucha la canción como paulo post dice sin pero post que no hay como como letrero no sé ajá post 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 not a good thing a so a a a a a a a a Ok, ya terminamos Excelente, Mr. Ronald Ahorita vamos a resolver juntos Ok, vamos con la número 1 It says, would you mind turning the lights on? Número 1 She shouldn't use No, exercise for me Sorry, sorry No problem No problem, exactly Good job Literal B No problem No problem, thank you Literal B In number 2, could you order something to eat, please? Literal B It's ok, is pizza ok? Yes Could you request more jumbo paper chips, please? Literal B Right away Right away Right away It's like inmediato Inmediato Would you mind getting 10 copies of this report? In a minute In a minute Excuse me Could you turn down the volume a bit? Yes I call Thank you Yes, I call No problem No problem No problem Ok Yes Yes Ok Ok, ahora vamos al ejercicio Cinco Ay Sara Ok, Sara never Sara never stops chatting on phone On the phone when we have lunch ¿Qué le recomiendan a Sara? She shouldn't use her cell phone at lunch Ok, she shouldn't She shouldn't Look or check Use Use Her cell phone Use In the art When you have lunch Ok, at the lunch When we have lunch Muy bien, excelente Number 2 My boss doesn't like to walk to my desk when He needs something He shout at me from his desk Le grita Shouts You shouldn't Never should To hear Excellent She My boss Shouldn't Shout at me Or He should Walk Right ¿Qué puso usted, Miss Kenyela? Número 2 Lo siento, teacher Me sucedió un imprevisto acá Porque está cayendo una tormenta Y no pude finalizar Ok, Miss Ok No problema Ok Mr. Edgar What did you write in number 2? Let me check Don jet and go to the desk And Excellent 3 Eh Jimena and Susan Take many selfies When they are working Miss Nora, tiene la número 3? Número 7 Teacher, yo le coloqué Yes, I I call No, no, en la de la de la de la de la 5, Miss Ah, perdón No La 4 y la 5 no la hice Ok, Mr. Wilmer I think they should focus on the job They should take selfies on break Excellent, mister Good job Good answer Ms. Brenda, number four Pablo post the sign What a good time In his office door So his team doesn't talk to him Okay, and number Who has number four? Sonia, do you have number four? Number four They should take selfies in rest time Okay, and number four? Okay, number four, thank you Pablo should remove this sign Excellent, should remove Excellent Mr. Alexander, do you have number five? No, it's the same Ah, Graciela should then use emojis Or sign her emails Excellent Muy bien, gracias por su participación Y ahora vamos por lo que más estaban esperando La presentación oral Okay, así que vamos a Vamos a ser voluntariamente Volunteer Los que no lo veremos pasar es Ahora vamos a pasar la siguiente clase Okay, volunteer Yo Maritza, go ahead Okay, Miss Maritza, go ahead I went visit my family In San Pedro, Nonalco I went to the beach I ate I clean I drunk soda I broke I broke I broke I don't I don't I don't That has With My sister And I Roll My On The Beach I Listen To Música That's it, finished, ok So you ate ice cream, right? Ice cream Ice cream, good Ok, time, 30 seconds Muy bien 30 segundos 30 seconds Ok, good How about volunteer Good job, Ms Marita Me too Mr Edgar, go ahead Ok My last vacation Was on August I went to the Tunko Beach With my friend And my uncle So we went to the La Bonita Loop Bar And I When I stayed In that place We Drunk a lot of beers But I just Drunk two beers Because I had to Drive To my house So We Tent a lot And also We ate Meat And chicken And tortilla And And fries And also Then at midnight We went to the To the beach And we saw A lot of people Smoke And Then We went to the Supermarket To To blow More drinks And snacks And then At 4am I returned To my house Ok So you Went To the supermarket To buy To buy To buy To buy Excellent Good pronunciation Fluency Good job Ok Another volunteer Mi teacher Thank you Miss Caroline There we go En español Dicen El trago amargo Hay que pasarlo rápido Así que Ya Good afternoon Classmates My name is Carolina de Alvarado This day I will tell You What I did On my Easter Vacation We planned A trip With my Cozy And her Family And my Family In which We Also I also Have A dog My name Is Pookie We started The vacation Traveling To the Punta Beach And the Costa del Sol Beach We ate Two fed Fish We bait On the Beach Another day We planted Our thing To the Park The Little Prince We Have Have A coffee And We Continued The Work In Balboa Park In the Rendering Plants To Enhote The Cold Climate Of The Place And Ate Some Delicious Pupusas Enjoy 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 With My Family And My Pet Baby Is The Best Excellent Miss Good Job 120 120 Okay You You ate Stuffy Fish Stuffy Fish Stuffy Stuffy Fish Pescado Relleno Stuffy Stuffy Fish Excellent Very Good Okay Is There Another Volunteer Me Teacher Miss Sonia Thank You Very Much Miss Okay Be My Guest Okay Good Evening Classmates My Name Is Sonia Cortez I Want To Tell You About My Last Vacations I Traveled With My Daughter We Went To El Pital Mountain Located In Chalatenango This Is A Great Place To Enjoy The Water Is Delicious And The Landscapes Unforgettable The Day We Traveled It Was Bit Rainy Then I Talk We Take The Best Decision To Coming Now Then I Look At The Place Around Me And I Say Yes Is Right I Saw Fields Full Of Flowers And Crops I Ate I Ate And A Lunch In A Restaurant Or The Place I Ate Sopa De Gallina India We Walk On Trails And Breath Fresh Air Enjoy The Wilderness We Clean The Peña Rajada Is Next To Honduras And Is The Top Of The The Top Of Of I Wouldn't Change That Experience Excellent Miss Good Job Okay I Like The Fact That You Have A Variety Of Vocabulary Very Good Miss Okay Just Unforgettable 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 We 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 Climb 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 Es Unito Lugar Y También Tienes Ten Cuidado Con Daydreaming Daydreaming También Puede Significar Cuando Usted Está En Clase Y Se Empieza A Pensar En La Mejor Historia Que Se 24 Second Very Good Okay And I Volunteer Okay Miss Brenda And Then Miss Nora Okay Hello classmates And Teacher I Hope You Had A Great Day On This Occasion I Are Going To Talk About A Little About My Last Vacation I Remember That I Went To The Beach With My Family And That Day I Woke Up Very Early Because The Trip Was Very Long Was A Great Day For My Family And Mine I Remember That We Left At 5 30 In The Morning After That And When We Went On The Street I Pass To The Gas Station Then I Went To The Super Market And I I Bought Food Sodas And Candies Also I Bought Sunscreen After That We Arrive Around 830 In We Rent A Ranch By The White At Pools Then I Took Pray Packs Next To Pool Besides I Swam In The Pool With My Door Because Her Didn't Like The Sea On The Other Hand I Took My Lunch Around One O'Clock I Remember That I Ate Peach With Rice And Salad Also I Drunk Soda And Orange Later I Played Beach Ball With My Co-sins And My Brother But I Didn't Win The Game After That I Made 10 Castles With My Door And Finally I Came Back Home At Seven O'Clock Excellent Okay Time Two Minutes Exactly To Me Y Dos Minutos Solamente Hay que Correger Por E Dice Que Pasó La Gasolinera Puedo Utilizar Stop By I Stop By The Castle Que Me Detuve Para No Utilizar Past Que También Dijo En Utilizar House Beach No En vez De Usar Ranch Puedo Utilizar House Beach My Friend A House Beach También Dijo Her Didn't Like Ahí Falló Con el Nombre Es She Didn't Like She Didn't Like Y Dijo We Did Castles Sand Castle Sand Castle Ok Miss Nora Como Ahora Le Corresponde El One On One A Usted Entonces Lo Puedo Decir Ahorita Perdón En El One On One Ok Ahorita Ya Vamos A tomar La Asistencia Los Demás Vamos A Participar En La Siguiente Clase Así Que Salvaron Por La Campana Ok Vamos A Tomar La Asistencia De Este Día Vamos A Comenzar Con Mr. Alexander Carlos Alberto Carolina Eleonor Edgar José Cruz Elvin Ever Giovanni Ever Giovanni Heidi Marisol José Nicolás Juan Alberto Present Teacher Juan Ricardo Alvarenga Alas Juan Al Juan Perdón Juan Ricardo Alvarenga Alas Present Teacher Ok Juan Ricardo Menedemo Delgado Vasquez Present Teacher Genia Rebeca Present Teacher Maritza Reyes Present Teacher Nora Lizette Ronald Alex Present Samuel Isidro Present Sandra Quintanilla Sandra Quintanilla Sonia Miriam Present Teacher Wilmer Present Josué Isaac Silvia Patricia Ok Solamente Recordarles Que pueden Trabajar En la Actividad Número Tres La Tarea Número Tres Así que See you Next Week Bye 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 Miss Como usted sabrá Estos 8 minutos son para que usted pueda suplementar alguna duda de forma individual de algún tema que hayamos estudiado solamente me indica o si tiene alguna pregunta sobre la pronunciación de alguna palabra o usted me dirá vaya fíjense que por ejemplo en el ejercicio que estábamos desarrollando ahora yo no vi esa clase la de cool ni la de cool ay no sé ni cómo se pronuncia would you mind would you mind ahorita le le ajá o sea me sentía perdida sinceramente alguna solo por energía sentí que las estaba contestar ajá pero no sé sinceramente el uso de esas dos puede ver mi presentación sí ahorita sí vaya miss el uso de would you mind looking would you mind y could son preguntas miss que se utilizan para un contexto más formal más educado porque si lo traduciéramos literalmente ambas expresiones dirían would you mind significaría te importaría así como te importaría enseñar la luz would you mind turn it on the light y would you mind would you mind y could al inicio en forma de pregunta es podrías could you turn on the light entonces ambas expresiones tienen la misma función ok que se utiliza en un contexto muy muy formal o cuando usted quiere sonar como educado verdad en su caso por ejemplo no sé si usted trabaja con clientes sí ah bueno entonces cuando usted habla con clientes usted utiliza este tipo de preguntas así como le podría podría proporcionar su número o algo así entonces son ese tipo de preguntas ok no es la misma pregunta que utilizamos con nuestros amigos que bueno utilizamos con personas que no conocemos con clientes con nuestros jefes entonces son de mucha ayuda entonces could significa podrías para hacer una forma de pregunta únicamente lo colocamos al inicio como puede ver está al inicio y dice could you work could you work podrías trabajar en el ejercicio 4 could you work on exercise 4 ok como puede darse cuenta could está al inicio y work no tiene ni s ni ing ni nada únicamente está en su forma base ¿verdad? en su forma base excelente sí su forma base o sea cada vez que está al inicio es porque es una pregunta exacto hasta el inicio es una pregunta con el uso de would you mind cuando utilizamos expresión would you mind el verbo en este caso sí tiene que ir en ing would you mind opening would you mind telling me would you mind coming si usted dice would you mind open en su forma base está incorrecto entonces es una de las principales diferencias cuando utilizamos would you mind el verbo tiene que tener ing ing sí y significaría como te importaría o podrías ok 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 vamos a leer el artículo 3 dice aquí hay un problema y usted tiene que convertirlo utilizando would you mind por ejemplo you want your children to clean up their room usted le quiere pedir a sus hijos pero en la forma educada que limpien su cuarto ordenen el cuarto como sería clean up es el verbo principal sería would you mind would you mind clean clean con ing clean clean sería la pronunciación exacto would you mind cleaning your rooms room sin la s está bien con eso rooms ok ok dice que su esposo bueno su esposo o su esposa o su esposa usted necesita ayuda de él o de ella para cocinar como se lo pediría de una forma utilizando would you mind do you mind would would you mind would you mind helping helping me me to cook cook ah sí perdón you you cook dinner ok muy bien ok ahora vamos con dice que vamos a utilizar would you mind en la número uno dice tú quieres con la persona que estás hablando abre la puerta como le pediría que abriera perdón que abriera la ventana would you mind open the window open the window tiene que agregar ing open opening excellent opening the window ahí está miren would you mind opening the window ok ahora vamos a utilizar could ok ok aquí está el ejemplo número uno dice que él va I'm going to Starbucks entonces le vamos a pedir algo de ahí mi ejemplo es could you please get me a cup of coffee que si me podría conseguir una taza de café bueno le dice show uno dice que él está yendo o yo estoy yendo a la librería que me pediría de la librería could you please go get es conseguir o traer get get to the library library pero que pedir que pediría de la librería get to the book exacto could you please get me a book vaya dice vamos a ir al tres porque está más fácil que está yendo a la a la cocina kitchen qué pediría de la kitchen could you please get chicken get me get me chicken ok muy bien entonces ese es el uso de would you mind and could you thank you teacher le digo que si me sentía perdida ah no se preocupe cualquier cosa estamos a la a la orden ok y le leo lo que escribí o ya terminamos no 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 adelante ok hello classmate my name is lisset lópez on the weekend I went with my family to the ratherings ratherings planes we beside the devil's door then we went to the family park we rode a bicycle and we were watching the performance of the clowns when we left the family park we ended at eating pupusa and refreshing ourselves at home we watched a movie accompanied by podcast as a family we were not sleeping but in the end we felt asleep thank you very much for your attention teacher no le escucho el tiempo está muy bien solo el verbo dijo visit we visit visit ok we visit nosotros visitamos we visit también dijo que estuvieron viendo el acto de los payasos entonces ahí es we were watching we we were w-e-r-e ok we were watching clowns performance ok performance así se pronuncia performance ok we were we were watching the clowns performance ok teacher le agradezco mucho con gusto cualquier cosa me puede escribir y o también cuando estamos en la clase me puede escribir al chat con gusto la vamos a contar thank you feliz noche gracias miss see you next week bye 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 Gracias. Gracias. Gracias.